bienvenidos chicos a un vídeo más de r suban el que lo que con que lo que llegó la pampara roja de quemado del sol como están chicos como están espero que estén súper bien espero que estén súper animado con el gran sorteo de mañana no olvides que tiene que estar suscrito para ganar en el sorteo está el suscrito al canal compartir comentar y darle like ok muy importante activa las notificaciones para que estés al día de todo bueno chicos aparte de eso para no valgarlo mucho nada el vídeo que le traigo hoy es cómo empezar o sea después del tutorial después que terminas el tutorial de alguien online te quedas con muchas dudas como poco 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 entonces te quedas en el aire bueno mis recomendaciones de hoy es para esas personas que empiezan que no saben qué hacer después de que termine el tutorial como pueden saber al vio online es un juego que no tiene misiones chicos no hay misiones en algo online simplemente haces el tutorial y listo ya no hay misiones ya estás en un mundo abierto donde decides qué quieres hacer si quieres familiar si quieres pelear perdón si quieras el dungeon si quieres hacer agricultura si quieres crear armaduras y venderla hay un mundo completo en alguien online y es un mundo que es muy bueno a la hora de que tú te dediques a explorar todos los rincones de albio online ok se lo recomiendo muchísimo así que para que no se te haga tan difícil te voy a dar los primeros pasos después del tutorial ok primero que nada quiero explicarte que esta es la tabla del destino ok tabla del destino qué rayos es eso algo fácil y sencillo de aprender la tabla del destino es un árbol de ramas donde tú eliges que quieres desbloquear y que quieres hacer ok en algo online no es necesario sí que hay personas y que no empecé mal voy a borrar y voy a su otra cuenta no aquí con una sola cuenta con un solo personaje puedes hacer todas las clases porque puedes de blog desbloquear todas las ramas ok como pueden ver yo tengo casi todas las ramas de bloqueada ok tengo de todo de todo de todo un poco de todo todo eso que está así en color ya está desbloqueado chicos ok bueno la rama empieza por aquí cuando terminas el tutorial vas a tener una montura tier 2 esta rama de aquí usa la fama general chicos general toda la fama que hace de todas las actividades que hagas sea farmearse a recolectar sea lo que sea que hagas las primeras ramas usan todo esto ok todo esto si son puntos de famas fama para llenar cuando subes 10 puntos de fama de bloqueas esta parte de aquí aquí aprendiz de luchador para aprender a usar armas aparte de la tierra 1 aquí no son level 1 level 2 level 3 se dicen tier tier 1 tier 2 tier 3 tier 4.1 tier 4.2 eso quiere ser el punto 2 el punto 1 es cuando refinas ok de que cuando refinas como la fortificación perdón como cuando fortificas en otro juego aquí viene siendo punto 2.1 y así por el estilo máximo llega a punto 3 ok y el punto 3 déjame ver a buscar arte algo por aquí que ya esté bloqueado 2 3 no está 9 del 4 en adelante que se puede ok punto 3 aquí ven esto esto que ven aquí esto es que de punto 1.2 punto 3 o sea 4.1 punto 2.3 los números están romanos aquí y tienen que tener eso muy pendiente su ángel como consigo la primera montura tier 3 ok si le das aquí vas a ver que de aquí parte todas las ramas de aquí es donde comienza cuando termina el tutorial creo que llegas a tier 3 si no me equivoco si no llegas a tier 2 pero si llegas a tier 2 te voy a aclarar las dudas este la rama de las monturas ok este la rama donde sube la montura hasta el tier 8 es hasta acá como 28 son todas estas monturas armaduras capas y martillo de demolición el primero que tienes que desbloquear es este de aquí y tienes que hacer nueve mil puntos de famas para que te den caballo tier 3 weight y en tres que son monturas de cargas la mochila la capa y en la masa ok entonces esta rama de aquí siempre va a ser la de la montura te voy a enseñar fácil cómo llegar a esta parte es aquí de subir fama rápido aquí tienes las armas armadura aprendiz de luchador ok aprendiz de luchador cuando llegas aquí en este punto ya aquí con 1315 de fama vas a desbloquear el tri el tier 2 ven como aquí tier 2 ok tier 2 una vez desbloquees el tier 2 depende lo que usas por lo que quieres de bloquear de la rama depende lo que uses en lo que vas a desbloquear ejemplo si usas espada vas a desbloquear por aquí arriba de espadas las espadas todas estas armas te van a bloquear esta rama que está aquí lo que uses aquí te va a desbloquear hasta aquí y en tier 3 ya tienes que decidir más o menos que vas a usar porque de tier 3 vas a comenzar a dar ramas separadas esto es una rama en grupo por usar la espada el bastón ingenio o el arco vas a subir hasta aquí después de aquí ya todo es individual yo recomiendo a las personas usar o ballesta o usar el hacha el hacha es de lo que voy a hablar porque es la mejor para jugar en solitarios chicos ok el hacha las armadura por igual una vez estás aquí depende la armadura que estás usando después que llegas a tier 2 después en tier 3 cuando de bloquear el tier 3 que necesita cinco mil puntos de fama aquí es donde tú tienes que le ponerte y vas a ir subiendo ok si te pones zapatos va a salir aquí si te ponen las botas aquí y por aquí ok todo va de acorde a la rama espero que lo hayan entendido bastante bien ok bueno hasta aquí voy a porque no lo voy a cargar con tanta información todo esto lo que tienen que saber para comenzar esto de aquí es granjero para granja estoy aquí el recolector que esto también lo vas a necesitar al principio tienes que usar esta 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 o esta que es el hacha del novato martillo de piedra para romper las piedras recolectar despellejar para pieles el pico también para minerales y la oz que es para la fibra perdón para la fibra para hacer recolectar fibra y la pesca que también es muy bueno también la puede subir ok cuando eres nuevo y terminas el tutorial cómprate dos de cada una de estas dos de cada una de ésta y siempre tenla en el inventario porque ahora tienes que trabajar para sacar economía y con esto te voy a ayudar fácil y sencillo ok lo primero es vamos aquí como pueden ver o la bota la bota el 2 tengo la bota tier 2 tengo ni que las botas tengo el set la win tier 2 aquí se le dicen muy al ser también puede ser pero todo el mundo dice la wills ok para subir su ángel como subo la win como puedo subir para un set más harto tienes que usarlo todo en albio online tienes que usarlo las ropas para subirla tienes que usarla las armas para subirla tienes que usarla lo único que no tienes que usar esto no tienes que equiparte no es dejarlo aquí en el inventario y automáticamente por tenerlo en el inventario lo puedes usar que muy importante esto cuando llegas a tier 4 que ya seas tier 4 que se está de aquí estos son el tier 4 miren lo aquí todo esto tiene 4 son que tenga azul son tier 4 las verdes son tier 3 y las grises son tier 2 y tier 1 tier 5 es rojo y así va cambiando los colores que ya se van acostumbrando poco a poco will que tienes que usar esta casco de soldado para que sumas la gran hacha casco de su lado chaqueta de mercenario botas de soldado la espada y un escudo y la capa tier 2 porque este soldado es aquí tiene la única habilidad que tiene pero reduce el daño recibido este de aquí es un escudo en llamas que aumenta tu resistencia refleja daño refleja el 30 por ciento de daño entre detrás y las botas para correr aumenta tu velocidad de movimiento 100% durante tres segundos aunque recupera el 24 24 de salud y la espada siempre la primera aquí la primera cuando es todo depende como que la usar pero te recomiendo la primera porque tiene más daño y esto de las comidas luego lo voy a explicar esto de la comida bueno aplicó ahora la comida te da una bonificación tu velocidad de lanzamiento mejora tu tiempo de espera reduce un 5 por ciento durante 30 minutos como eres nuevo no compres comida eso se lo recomiendo ya después de que llegan a tier 4 y tienen una economía un poquito decente ok eso se lo recomiendo cuando lleguen a una economía muy decente ok lo más importante esto siempre tienen que comprar el tier que puedan cuando están en rojo no se lo pueden equipar si se puede ver el color normal si se lo puede equipar equipense una de cada una no importa todo depende de la ciudad donde vayan pero en toda la ciudad de ahí de todos los minerales lo que pasa que hay una ciudad de que tienen un recurso más grande que otras ok ningún tiene madera visual tiene pieles y piedra a arloj nunca estado en marloj no me recuerdo que tiene el de fort tienes pieles madera y tiene fibra también briswa forestel in tiene mineral mucho mineral porque es nieve mineral tiene fibra también algún tiene fibra y tiene piedras también si no me equivoco ok todo depende todo depende de la ciudad que vaya pero yo te recomiendo que desde que termines el tutorial y llegues a cualquiera de las ciudades de compras las herramientas que son la os el cuchillo de despellejar el mazo de piedra el pico se me olvidó no traje pico el pico y la hacha ok vamos allá vamos a comenzar una vez hagas esto lo primero que tienes que hacer es equiparte ahí tienes equipo tiene una mochila también un caballito tiene dos vas a tener la mula todavía pero puedes con una mochila la mochila lo más alto que puedas comprarlo en el mercado el mercado chicos está aquí en la ciudad ok un preview rápido de lo que está aquí aquí tienes ok artefacto aquí en la subasta ese es el mercado ya lo vieron en el tutorial imagino que si el banco está aquí el banco donde guardas tus cosas tienes aquí donde reparas puedes reparar aquí todo lo puedes reparar aquí tus armas estoy aquí de facción nada lo voy a mencionar ya mismo que son las facciones para que sepan cómo sacar extra dinero extra pero voy a hacer un siguiente vídeo de tips de economía ahora mismo es los primeros pasos ok una vez ya tiene tu build si tienes la piel 3 perfecto vas a hacer lo mismo le das al m cuando le das a la m te va a abrir diferente el mapa así lo vas a ver así global lo acercas un poquito y vas a ver este es un nivel 1 tienes nivel 2 nivel 3 el mapa tienes nivel 4 y los amarillos son 5 amarillo nivel 5 pero aquí están tiene que ir de acuerdo a tu nivel algo que te voy a recomendar es que entiendas es esto tienes que ir de acorde a tu nivel muy muy pendiente a eso no se tiene que ver la salida que te corre corresponde vamos a dar tier 2 de esto aquí de las herramientas que usa para farmear son nivel 3 entonces el nivel 3 puedes agarrar nivel 4 el nivel 1 te da para agarrar el nivel 1 y nivel 2 nivel 2 te da para el 2 y en 3 3 para 3 y 4 5 para 5 y 6 y así por el estilo ok así que vámonos por aquí bueno por aquí vamos a salir por esta salida vamos por la salida la flechita aquí y una vez salimos aquí este es un mapa le damos a la n y vamos a ver que es un mapa tier 3 aquí te ven los recursos que tienes el mapa si le das a la n te va a decir los recursos que tiene tiene nivel 2 y nivel 3 aquí lo ves y el 2 nivel 3 nivel 2 nivel 3 aquí lo ves tiene fibra tiene pieles y tiene madera de una vez de que salga podéis recolectando por eso dije que coja las tres cosas puedes ir recolectando en el camino y puedes ir matando bichos también puedes hacer las dungeons solitarias hazte las dungeons solitarias recolectando madera de una vez recolectando tier 3 el plan es hacer economía hacer economía chicos y subir puntos necesitamos puntos necesitamos puntos necesitamos puntos mucha gente está equivocado en muchos aspectos a veces si a veces no si no tienes premium enfócate en subir si no tienes enfócate en subir puedes recolectar pero yo en mi punto recomiendo que te te enfoques en hacer más morras pero si tienes tiempos y te aburres puedes recolectar también hacer un poquito de las dos un poquito de las dos cosas siempre que hayas una dungeon por eso te dije que traigas tu will preparada si ya desbloqueate para hacer el nivel 3 te compras la nivel 3 en la ciudad y sales sale con todo no puedes estar montado para entrar ahí esas son solitarias aquí entras tú otra gente pueden entrar y hacerla también pero aquí tú entras te fijas si le están haciendo no tienen dicho alante de que ya la hicieron lo complicado a veces aquí pero la están haciendo puedes entrar tratar de robarte la también de hermano también con ellos siempre la habilidad esto es tu habilidad más poderosa ok puedes entrar mientras ahí ellos se van o se quedan eso depende de ellos ok entras hace el mazmorra y va recolectando al mismo tiempo ok así no es perdida de la prenderera de tiempo yo lo veo así como que no es una prenderera de tiempo sobre hermano que trajiste un saludo para esa persona que le quita de lado y ok vamos aquí evitas te marca en el piso y evitas los daños ok pero que fácil mira que fácil y sencillo no tiene escudo espera que se le quite vista le evitas y que vista que íbamos seguimos ahí y así la vas haciendo y va recolectando para conectando la fama vamos aquí vamos aquí cuando vea que no puedes te redas para atrás ok vamos a hacer un ejemplo ya subiste de nivel entonces te equipas la alma a nivel 3 y así la puedes usar nivel 3 lo vas usando lo equipas con las habilidades 3 3 aquí y las habilidades e inyección esto es muy importante ok recibe sangre ok vamos allá aquí también puedes invitarlo a grupos y hallas a una gente haciéndola te lo puedes decir pero invitar invitar a grupo ya está un grupo él ya está un grupo no puedes invitarlo así que vamos a sacar esto esta inyección te da más velocidad vamos aquí vamos aquí no te invitaron al grupo pero si es ahí le da para allá le da caña le da caña como tienes 16 segundos de carrera le vas a coger ventaja los cofres los de baratas y así por el estilo y esto es una forma de subir rápido chicos ok bueno vamos aquí ya le enseñe llega hasta el final y hace lo mismo hace lo mismo hasta que te acostumbres va subiendo al mismo tiempo vas haciendo economía que va recolectando vuelvo y repito va recolectando en el camino y desde que hay es una dungeon azul te metes y la haces ok muy importante esto todo lo todo lo todo en alguien online deja dinero todo deja dinero en alguien online vamos allá si ok el nivel 3 perdón en nivel 3 vas a usar lo mismo la misma will que compraste el nivel 2 vas a usar el nivel 3 la misma will la misma ahora en nivel 4 va a cambiar esta parte de aquí esto va a cambiar el que la capucha la capucha en nivel 4 va a cambiar mírenla aquí la pucha va a cambiar capucha de cazador ok nivel 4 después todo es lo mismo nivel 4 ahora si puedes cómprate la capa de lingua si no puedes espera hasta que la puedas comprar muy importante que la compres porque porque la hacha gasta mucho gasta mucho maná y con la capa de lingua te regenera maná importante sano compro un escudo 4 también te regenera maná aquí la hacha inyección esta vez y la inyección aquí porque te da una velocidad de correr también y tienes aquí y vamos allá mercenario por igual y mente equilibrada fíjense en la will como yo la tengo esto porque porque refleja el 100% de daño que te causan chicos ok una barra mágica que refleja todo el daño recibido de vuelta al atacante y aumenta tu resistencia por 50 a 50 por ciento por 4 segundos ok o sea que si sabes usar esta habilidad a la hora de que te ataquen va a reflejar el daño el mismo daño que te van a hacer a ti se va a reflejar para pero no te lo va a hacer a ti se le va a reflejar a él ok capa de lingua por esto porque se ok restaura 8 por ciento de energía por por segundo por 10 segundos ok muy bueno esto a la hora de esto y así vas a empezar súper bien basado a a sacar mucha fama vas a sacar un poquito de economía al mismo tiempo y vas a ir farmeando ok ahí farmeando después tienes que elegir después que llegues a ti el 4 elige una rama de farmeo o sigues haciendo lo que yo hago llevando con todo arriba y ando farmeando pero en la ciudad que estoy es de ford y en de ford lo que tenemos es pieles y fibra yo uso fibra porque es lo que me deja más economía en la que más yo le saco economía y voy a hacer un siguiente vídeo para que sobre eso la economía para empezar cómo sacar premium de cero de cero al premium ok aquí vamos muy bien hasta ahora todo muy bien pero que disfruten el vídeo espero que le haya gustado el vídeo de cómo empezar bien esta hacha es muy buena después cuando suban a tier 4 van a comprar la gran hacha que es esta de aquí gran hacha este es tier 6 6 1 ok la gran hacha en nivel 4 la van a comprar y esa hacha le va a servir muchísimo porque por las habilidades que tiene a la hora de los mod la ley la habilidad de la e es un tornado esto que aquí está quita bastante a la hora de usarlo si te tiras la r y tiras la e no te va a bajar la vida a ver si te puedo hacer una muestra rápida a ver si consigo una solitaria por aquí en la solitaria la solitaria otra solitaria por aquí a ver 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 me encuentra aquí también puedes entrar aquí a matar bichos un poco o eso sí vamos aquí puedes hacer cualquier actividad pero tienes que matar bichos para sacar fama y recolectando al mismo tiempo, miren el daño como le da, porque me tiré la D que es el reflejo al daño, necesito la E, necesito la E, necesito la E, segundo, la R, la R y la E, vamos a ver, R, me tiro la R, y miren como me sano, la vida no baja, no baja mi vida, por eso la gran H es la bomba, tío, esto es la bomba, tiro la F, de correr, le doy ahí, rapidito, tiro la inyección de la W, que te da velocidad y daño también, y esto sale buenísimo, sale una bomba bomba, ¿ok? Bueno chicos, creo que no se me escapa nada, espero que les guste el video, no olvides suscribirte, dale like y compartir, creo que el video ha sido completo, completo, no olvides unirte a un gremio para que subas más rápido, pero no te unas a un gremio grande todavía, empieza por lo normal, busca un gremio que tengan 50, 70 gente, vea más o menos, o un gremio que se dedique a hacer fama, farmeo y ese tipo de cosas para que subas rapidísimo, no olvides suscribirte, dar like y compartir, chao, chao. ¡Gracias!